Estoy un poquito emocionada. Se me van a salir las lágrimas de la emoción. El castillo aseguró que regresa a México, muy emocionada y muy feliz. Celebridad Skate del Castillo leyó un escrito donde dijo que durante este tiempo fue víctima de una persecución penal, injustificada y por ende ilegal, por parte del Estado de México. Dijo que la Procuraduría General de la República del Gobierno Federal, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, violó sus derechos a la honra, dignidad, libertad de expresión y pensamiento. Al presentarme a la sociedad como delincuente, aseguró que se violó su condición como mujer y su presunción de inocencia cuando se filtró información a Los medios de comunicación, y destacó que fue atacada, por el simple hecho de ser mujer, cuando a los tres hombres que me acompañaron nunca se les investigó, a pesar de esta persecución que asegura vivió, la actriz señaló que se siente, muy segura y además muy feliz de estar aquí, en México. No te pierdas Skate del Castillo y su relación con el Chapó, los puntos clave para entender la huida de la actriz como parte de esta persecución, en junio de 2017 demandó al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por 60 millones de dólares, la cual sería heredada por la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, la protagonista de La Reina del Sur, explicó que la demanda sigue, así como la queja que realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La actriz dijo que por el momento, no he sido llamada a testificar, ni por la defensa ni por el Departamento de Justicia, en el caso en contra del Chapó Guzmán que se realiza en Estados Unidos. Lo único que yo conozco de ese juicio es la información difundida por los medios Castillo se encontró en octubre de 2015 con Joaquín Guzmán con la intención de realizar una producción para plasmar la vida del presunto narcotraficante. Al respecto, la también productora dijo que no ha tenido ningún encuentro con Emma Coronel, esposa de Loera, para hablar sobre los derechos de este proyecto. No es de mi interés realizar o llevar a cabo el pretendido documental, serie, película sobre la vida del señor Guzmán como se había planteado. Pero destacó que, si llegara a decidir a hacerlo hablaré con quien se tenga que hablar, también aseguró que tras su último encuentro con Sean Penn antes del lanzamiento de la entrevista que se realizó a el Chapó para la revista Rolling Stone, dijo que, no he hablado hace mucho tiempo, desde que sucedió todo. Yo no tengo ningún tipo de comunicación y él nunca demandó a Netflix sobre el documental el día que conocía el Chapó, lee también, no tengo nada ilícito, Emma Coronel rompe el silencio sobre el Chapó a sí mismo, dijo que Penn, se portó muy mal, porque no me protegió y arriesgó mi vida. Así es que sí le daría, un golpe, en los huevos, antes de concluir la conferencia, Kate del Castillo celebró su regreso con un mariachi que interpretó a México, lindo y querido, mientras algunos tragos del tequila producido por la actriz fueron repartidos entre los asistentes. La actriz brindó y se mostró sonriente para despedir a la presa que la acompañó la noche de ayer. Kate interpone demanda ante la CID. La actriz interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que alegó que sus derechos fueron violados cuando el gobierno de la ahora expresidente Enrique Peña Nieto filtró información falsa sobre ella y sobre su relación con el Chapó. Es necesario que los que tenemos las posibilidades de ir a Washington y gastar el dinero, vayamos y hablemos, dijo. Se confesó abierta a mantener una reunión con el actual jefe del Ejecutivo mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero pidió que los miembros del nuevo gobierno se enteren completamente de su caso, no tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata, alego. Celebridades, celebridades, gossip.